Voy a mover un poquito adelante Eso es, agarra el bote con la otra manita Para que no se vuelque cuando revuelve Ah, amigos, si quieres revolver es lo que tienes, que esto mancha Pero escuchadme, esta cola, luego haces así y sale de las manos como si fuera piel Es de plástico, con agua, ¿vale? Como si tuviéramos pellejitos Eso es, mira, ¿y aquí? Pero no, dejo con los pellejos, ¿verdad? Venga, vamos a darle aquí, bien de cola todo esto Amelia, venga, que tenemos tareito Si no, no nos da tiempo a acabar a Mercho No, es el Mercho El que vamos a hacer nosotros es Mercho, ¿no? Mientras voy estirando un poco, por aquí Voy estirando un poco Sí, y no le deis dos veces en el mismo sitio, ¿vale?